...con Rodeo de Malay, fuerte las palmas! ¡De Semorario! ¡Muy bien, Lina! ¡Es Hermoso Rodeo! ¡Muy bien, Lina! ¡Muy bien, Lina! ¡Muy bien, Lina! Y estos son los cánticos de la señora Mar Marrera. En el cupial de Chucampas hay una mina de oro y plata. Esa mina son mis vaquitas, esa mina son mis doritos. Y estos son los cánticos de la señora Marrera. Esa mina son mis vaquitas, esa mina son mis vaquitas, esa mina son mis vaquitas. Son mis vaquitas, esa mina son mis vaquitas. Son mis vaquitas, esa mina son mis vaquitas. ¡Y se felicitan los mayoramos! ¡Y se felicitan los cánticos de la señora Marrera! ¡Y se felicitan los cánticos de la señora Marrera! ¡Y se felicitan los cánticos de la señora Marrera! ¡Ay, palomita blanca! ¡Ay, palomita blanca! ¡Ay, palomita blanca! de las pormilleras llévate esta carta porque me vas a amar de las pormilleras y vamos a ver las pormilleras y vamos a ver 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 y vamos a ver